¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dale like si te gusta el FC Mobile para que estés siempre enterado de todo lo nuevo. Tenemos entonces un evento que dura 28 días y se basa como siempre en lo sencillo. Juegos de habilidad, misiones. Por acá tenemos estas misiones que van a estar disponibles durante los 28 días que son muy sencillas. En donde vamos a ir ganando puntos de ojear y por completarlas nos van a regalar un Macherano y un Ultrasobre de Centuriones. Si ingresamos al evento de Centuriones, por acá tenemos la parte principal en donde vamos a recibir dos íconos de 94 totalmente gratis. En el primer apartado tenemos que elegir entre Zico o Van Listerroy. Y en el segundo apartado que va a estar disponible el 11 de abril, tenemos que elegir entre Makelele o Philip Lam. Comenta cuál elegiste tú entre Zico y Van Listerroy. Como ustedes lo están viendo, yo elegí a Zico. Así que seleccionas uno de los dos o Zico o Van Listerroy y se te va a desbloquear este apartado que se llama Mundo Paralelo. Acá es el camino para sacar al ícono que elegiste. En este caso yo elegí a Zico y tiene tres opciones para conseguirlo. Se puede conseguir Zico de MC, se puede conseguir Zico de MCO o se puede conseguir Zico de Delantero Centro. Tienes tres opciones para sacar esta carta de Zico y puedes sacar la que más te guste. ¿Cómo se consigue este Zico? Pues entonces es bastante sencillo. Tienes que venir primero que todo, todos los días y ver estos tres videos diarios. Ya que acá nos van a dar puntos de rasgos en donde te puede salir rasgos de tiro, rasgos de pases o rasgos de velocidad. Todos los días venir y ver tres videos diarios. Aparte de eso, tienes que jugar ya sea juegos de habilidad o partidos hasta completar este hito todos los días. Tienes que sumar 100 puntos de estos, puedes jugar cinco veces este juego de habilidad. Ahí tendrás los 100 puntos o puedes jugar dos veces este partido contra la máquina. Ahí están los 100 puntos. El objetivo es acumular 100 puntos y reclamar todos los días este hito de acá. En donde te van a dar, como ustedes lo están viendo, yo ya lo reclamé y me dieron 34 puntos de velocidad, 37 puntos de pases y 32 puntos de tiro. Con esos puntos es con los que vas a conseguir el Zico que más te guste. Entonces, si quieres ir por el Zico de velocidad, el Zico de MC, necesitas comprar cinco veces la oferta que está acá al lado. Como ustedes ven, esta oferta vale 100 puntos de velocidad, así que si quieres sacar al Zico de MC, necesitarías 500 puntos de velocidad. Yo en este momento tengo 34, necesitaría 500 puntos de velocidad. Si yo digo, no, yo no quiero al MC, yo quiero el MCO, necesitaría entonces 500 puntos de pases. Y si yo digo, no, yo no quiero al MCO ni al MC, yo quiero el delantero, necesitaría 500 puntos de los rojos, 500 puntos de tiro. Entonces, lo que hay que hacer todos los días es reclamar esto y los demás puntos que no vayas a utilizar, cambiarlos por los puntos que vas a utilizar. Si ya te decidiste por el MC, necesitas puntos de velocidad, entonces los demás puntos que tengas los vas a canjear por puntos de velocidad. Vienes acá y los puntos que tienes de pases y de tiros los vas a cambiar por puntos de velocidad, porque tú ya te decidiste que vas a ir por el MC y necesitas puntos de velocidad. Así que es muy sencillo, solo hay que venir todos los días, ver los tres videos, reclamar este hito y decidirte por cuál de los tres te vas a ir y canjear todos los demás puntos por los puntos que necesites. Necesitas alrededor de 500 puntos para irte por uno de estos tres jugadores, el MC, el MCO o el delantero. A mí este MCO me llama la atención. No sé todavía por cuál me voy a ir, si alguno tiene alguna recomendación en los comentarios. FIFA Grey es mejor que se vayan por el MC, por esto, es mejor el delantero por esto. Déjala en los comentarios y déjame por cuál fuiste tú. El 11 de abril se desbloquea entonces el otro camino y va a ser algo similar y vas a tener que elegir entre Makelele que es MCD o Philippe Lamb que es lateral derecho. Tenemos acá el pase de siempre con los puntos, vas avanzando, si lo compras el lado de arriba. Bueno, eso ya todos lo sabemos. A mí tiene una tarta de chévere, un uso bastante curioso, bastante extraño. Por último tenemos acá esto que es el típico tablero que tuvimos también en el evento de invierno. Acá es donde se gastan los puntos de ojear, los que nos van a dar en las misiones, los que nos van a dar en estos partidos, los que nos van a dar en estos intercambios, los que nos van a dar en estos videos. Todos esos puntos de ojear se gastan en este camino en donde tú tiras el dado, la suerte te da un número, avanzas en el tablero y reclamas la recompensa que te haya salido en el tablero. Es algo muy sencillo, cada vuelta que lees al tablero vas a ir avanzando. La primera vuelta que lees al tablero te dan gemas por acá, tiki, tiki, tiki. Y si haces 18 vueltas al tablero vas a recibir por acá totalmente gratis un jugador de 94 intransferible. Te puede salir Ander Herrera, Anderson Taliska, Hart o Hagi, totalmente gratis pero intransferible. En resumidas cuentas es un evento de farmear puntos, de conseguir puntos y ir tirando fichas ahí en el tablero, a ver qué te va saliendo y de hacer el camino del icono que hayas escogido y enfocarte en una posición y conseguir todos los puntos que necesitas para esa posición. Así que primero que todo decidan por cuál icono y después de decidir por cuál icono decidan en qué posición y de inmediato les digo que esto se consigue totalmente gratis. Han agregado por acá gente unas misiones de FIFA Points que han causado pues mucho escándalo porque hay muchas personas que creen que estas misiones que están regalando FIFA Points, de que están dando FIFA Points totalmente gratis por hacer misiones y no es así gente. Como ustedes lo están viendo acá dice misiones de fondos, son como las misiones de FIFA Points y para reclamar estas misiones si quieres reclamar estos 500 FIFA Points tienes que comprar la oferta que han sacado por acá que se llama fondos de centuriones en donde te dan 1000 FIFA Points básico y te dan otros 4000 FIFA Points adicionales por hacer las misiones. Entonces si quieres los FIFA Points que hay en las misiones pues tienes que comprar la opción que hay en la tienda. De pronto muchos pensaron que acá iban a regalar FIFA Points porque parece, porque en unas misiones nunca habían metido FIFA Points, pero no, si quieres todos estos FIFA Points tienes que comprar esta oferta de acá que te da 1000 FIFA Points y 4000 FIFA Points en misiones por casi que estos son un poquito más de 12 dólares, 13 dólares más o menos, son 50 mil pesos colombianos, es costoso. Pero aquí lo vamos a comprar porque gente se viene pack opening, vamos a sacar nuestros primeros centuriones el día de hoy así que reclamamos nuestros primeros 1000 FIFA Points y ahora sí gente cuando compras la oferta pues puedes venir a reclamar el primer día te dan 500 FIFA Points, el segundo día 500, 500, 500, durante 14 días te van a estar dando estos FIFA Points. Ahora sí vamos a conseguir mis primeros jugadores centuriones. Admitido este intercambio acá que te asegura un jugador más de 88, me va a salir una estafa pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, a ver entregamos todo esto por acá 5 jugadores más de 70, claro que sí, rápidamente y tenemos mi primer jugador del evento de centuriones, vamos a ver si han metido una nueva animación supongo que sí, que a mí las señoras y señores nueva animación del evento de centuriones, holandés, delantero y este es el de cabezazo, no, Wehorts, 92 de media gente, nos acaba de salir Wehorts, que este es el que mide como 2 metros que tiene cabeceador con potencia, 7 millones de monedas, ah bueno pero es intransferible, es intransferible 1 metro 97 gente, cabeceador con potencia, nos ha salido los que usan los entreros para cabecear, este delantero es temible si apoyan bastante este video lo probamos en un partido de cara a cara, vamos a hacer este intercambio ¿cuántas veces? ah bueno, creo que es ilimitado, pero lo voy a hacer otra vecesita, a ver si vale la pena y bueno, no creo que valga mucho la pena 3 jugadores más de 87, señoras y señores y este intercambio a mí me han salido cositas este puede estar bugueado, chetado, señoras y señores camina, carta normal no, pero este es de este evento de, no, este evento 88, 87 y 87, lamentable 3 jugadores más de 80, quizás caminen, no lo sé 3 más 80 y camino, alemán, SD y no, pues saltamos 83 de media, 84 y 80 gente, han agregado por acá este sobre que lo he comprado y ustedes van a ver lo que me asegura un jugador más de 93 del evento de centuriones así que vamos a ver que hay acá listo, primer sobre nada y en este segundo sobre gente sale centurión más de 93 puede salir Sergio Ramos, Neymar, Falcao no sé, no sé que pueda salir acá señoras y señores, evento de centuriones camina, camina portugués Cristiano Ronaldo extremo izquierdo, no tengo ni idea y este equipo no tengo ni idea Nani, 93 de media pero creo que era más de 93 creo que era más de 93 y nos salió Nani 93 vamos a ver que hay detrás 93, 91, 91 y 90 pudo haber sido mejor pero bueno, Nani, extremo izquierdo de 93 cuidado con Nani 5 de pierna mala 4 de filigranas y mirale ese ritmo 90 de ritmo 90 de pases 96 de regates y 81 de físico Nani es carta vieja 37 años Nani ya está veterano pero tiene buenas estadísticas de ritmo y regates y los demás jugadores pues bueno no los conozco mucho y ahora gente creo que voy con mi último centurión centurión más de 91 de media entre 91 y 97 por favor 2500 y para points estoy gastando acá tiene que caminar sí o sí y tiene que ser algo que valga la pena centurión más de 91 es transferible señoras y señores camina argentino leo messi leo messi no de paul qué es esto icono icono veros 92 no les había contado gente pero me dañé la mano me dañé la mano me dañé la mano después le cuento cómo y qué me pasó pero se celebra veros 95 de media qué es esto 95 verón ni siquiera sabía te los juro que ni siquiera me había enterado que acá podía salir verón verón 95 ni sabía y mira lo que hay por acá 38 millones de monedas y está subiendo más de 40 millones de monedas acabamos de conseguir con este verón increíble señoras y señores despedimos con verón 95 otro ahí de 91 McAllister ah pero este es otro McAllister yo pensé que era el McAllister de Liverpool no este es otro pero nos vamos con verón gente nos pasamos el evento en el primer día verón 95 lo conseguimos agregamos a verón a la plantilla no sé si me lo vaya a quedar 95 de media pues para mi equipo me sirve para este equipo que tengo acá creo que sirve miren esta plantilla que tengo por acá 95 de JRL hay un equipito full intransferible toda esta plantilla full intransferibles menos verón verón es el único transferible tengo este equipito acá humilde con verón me voy feliz el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo suscríbete al canal y dale like para que tengas también buena suerte y te toquen las mejores recompensas gracias por verlo yo me despido y nos vemos nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima